El agua está completamente cargada Aparentemente hemos tratado de dar la bendición a todos los ríos de nuestro pueblo Para donde lleven su agua, sea una fuente de agua viva para la vida eterna, para todos los pies Que sea la voluntad de mi padre Aparta de mí este cáliz de la amargura Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya Amén Mañana esperamos de todo corazón los acompañe Y tratemos de subir a la cumbre del Cerro San Cristóbal Por la bendición de Dios y la ayuda de ustedes y todas sus oraciones Oren bastante por ustedes mismos Y como dijo Francisco, oren por mí para que mañana pueda llegar a la cumbre del Cerro San Cristóbal Bendiciones Que vuelva a su iglesia, que se encuentre con el Señor, que se reencuentre con su familia Que perdonen a todos los que odian y de todo corazón aliviemos nuestras cargas No dejamos, dejamos del pecado Porque el pecado es la muerte Se encontró la palabra del Señor, que será la salvación para cada uno de todos nosotros Dios lo bendiga hermanos, a todos ustedes Lleven la palabra, preserven la palabra y eternicela Por los siglos de los siglos Amén Amén